El amor ha llegado a los callos cochinos. Con los nuevos grupos, Caterina y Manuel por fin están juntos y muy revueltos. Por las noches abrazados, haciendo la cucharita, con charlas infinitas y siempre el uno al lado del otro. Las pruebas gráficas del programa no tienen dudas. Poco les queda para bien dar ese primer beso o acabar en Edredonin, a la luz del atardecer. El programa ya tiene sus sospechas de que algo pasó en esa pre-convivencia que no es grabada. Viendo su acercamiento antes de iniciar la convivencia, Manuel y Caterina se separaron por la traición de la rusa a la hermana de Manuel, nominándole la primera semana. Parece ser que las rencillas han quedado a un lado y el estar en el mismo grupo está haciendo que el amor fluya. Aunque para muchos de sus compañeros y fuera del programa creen que la estrategia de Caterina es hacer una carpeta. Dinos qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.